Bien, a esta hora nos vamos en vivo hasta el distrito de Magdalena, porque en el hospital Larco Herrera se ha instalado una moderna tecnología para la bioseguridad de sus pacientes y también del personal de salud. Paola Sumaeta con todos los detalles. Paola, adelante. Buenos días, Katherine. Es así en el hospital Larco Herrera. Ha reforzado sus protocolos de bioseguridad tanto para sus pacientes como para el personal de salud con una moderna tecnología. Y para más detalles me encuentro con la directora del hospital Elizabeth Rivera, que nos va a comentar sobre esta donación que han hecho. Buenos días con todos. Primero que nada agradecer a la empresa BIM Wanger, porque nos ha permitido tener esta tecnología, la cual nos va a ayudar en la bioseguridad de nuestro personal y de nuestros pacientes. Ingresa a una cámara donde va a tener una actividad de sanitización, de tal manera que la persona va a salir desinfectada. No existe ningún riesgo para la persona que esté ahí, pero sí nos va a dar seguridad a que nuestros pacientes que están hospitalizados y están aislados no tengan nuevamente un contagio. Exactamente. ¿Cómo se han manejado los protocolos de bioseguridad aquí en el hospital? Hemos tenido inicialmente pediluvios, espacios donde nos hemos podido lavar la mano al ingresar a los pabellones, toma de temperatura y el gel que siempre hemos utilizado desde el inicio. Pero todo eso se ha replanzado con una moderna tecnología que justamente usted nos estaba indicando que ha hecho esta empresa, esta donación. Acá como podemos observar, esta consta con una moderna tecnología. Y para la explicación nos encontramos con la gerente comercial de Wins Warner, Margaret Prato, quien nos va a explicar cómo se desarrollan los protocolos de bioseguridad con esta máquina. Hola, muy buenos días. Mira, la cabina de sanitización tiene varios sistemas para detectar síntomas y para desinfectar o sanitizar a la persona que llega de la calle. Iniciando, por ejemplo, aquí Roberto nos va a ayudar, con la identificación de la temperatura de la persona que ingresa. Si está dentro de los rangos correctos no hay ningún problema, emite alcohol en gel para poder desinfectar las manos. Si hubiese una temperatura superior a lo normal, se enciende esa luz para advertir que hay una persona con síntomas. Entonces el personal de seguridad toma acción. Si no es así, la persona puede continuar el proceso e ingresar a la cabina para ser completamente sanitizado. Esta base de ozono es agua ozonizada, es una niebla no moja, pero se adhiere a toda la superficie, desde el cabello hasta la planta de los pies. Entonces, como te das cuenta, tiene un piso especial que se absorbe de todo el material y sanitiza, como te digo, desde la cabeza hasta las plantas de los zapatos. Si tuviéramos, por ejemplo, nosotros las mujeres que siempre estamos con carteras, los chicos con mochila, también sanitiza absolutamente todo y tú sales de la cabina completamente desinfectado. No solo de coronavirus, no de cualquier virus o bacteria. Esta máquina ha sido traída del extranjero exclusivamente para... En Bisbanger empezamos a trabajar con varias iniciativas desde los inicios de la pandemia. Se diseñó aquí, se mandó a fabricar fuera del país y hemos importado otras alternativas, como esta FEPMAS, que es una desinfección personal, y otros más grandes para desinfectar ambientes específicos, dependiendo de los tamaños. La cabina de sanitización a base de ozono es solo una de las iniciativas que Bisbanger ha tomado desde los primeros meses de la pandemia. Bueno, esa es la información, Katherine, con respecto a la máquina, pero también tenemos otros protocolos. Directora, usted nos mencionaba que también hay un... Este es un marcador de asistencia para el personal, que no tiene contacto, solamente es una captación visual. O sea, te capta el rostro y de ahí ya tienes la marcación de tu asistencia al trabajo. Para evitar el contacto, para evitar los contagios, que el personal se encuentre expuesto en las calles. Así es, es algo novedoso para nosotros, para el contacto. ¿Por qué? Porque se supone que el personal ingresa y antes era marcador digital, pero ahora el trabajador ya no tiene contacto con la máquina, solamente la parte facial. Usted también nos comentaba que hay pacientes que han sido inmunizados, ¿cuántos alrededor? Mayores de 60 años, 123 pacientes han sido inmunizados, ya tienen las dos dosis, ya están protegidos. ¿Y están en coordinaciones con los demás pacientes para que sean también inmunizados? Sí, eso es su... a futuro ya vamos a hacer las coordinaciones. Bueno, acá tienen, esta es la información que tenemos desde acá del Hospital Larco Herrera, con una moderna tecnología, una moderna máquina que ahora va a desinfectar completamente a todo el personal de salud y también a los pacientes que se atienden aquí. Excelente iniciativa, muchísimas gracias Paola por la información. Sin duda se hace necesario en estos tiempos de pandemia, donde a pesar de que la cifra de fallecidos y hospitalizaciones están bajando, todavía estamos en una situación crítica. Y conservar los protocolos de bioseguridad es muy importante, y sobre todo si se trata del cuidado de pacientes y de sus familias que van a visitarlos, en este caso al Hospital Larco Herrera, es muy importante que ingresen debidamente desinfectados. Muchísimas gracias Paola por este reporte.